Bien, este ha sido, como les digo, un programa especial. Lo quisiera mostrar, don Francisco, porque estas imágenes, obsérvenle por favor los ojos a la estatua. Es una estatua de piedra, las imágenes fueron tomadas por Antonino, que es un pequeño que tiene problemas motores y dislexia. Vamos, el niño recibía mensajes de la Virgen, don Francisco, y la Virgen le dijo, yo cierro los ojos, Antonino. Cierra y abre los ojos frente al video. Tuve la oportunidad de estar ahí, y vamos a ver las imágenes allí de comparación. Vea el momento, don Francisco, en el que esta imagen cerró los ojos del lado derecho y que los tiene abiertos.